¿Listo? Aldo Velásquez, regidor y presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte Público de Celaya. ¿Qué pasa con la Coordinadora del Transporte, señor? Sí, con mucho gusto, Juan. Un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Comentarles que el día de hoy, en la Comisión de Movilidad y Transporte Público, revisamos los avances que existen respecto a la conformación de la Coordinadora de Transporte. Bueno, recordamos que esta Coordinadora de Transporte es la integración de 13 empresas existentes actualmente en el municipio de Celaya para conformar una sola y tener mayor efectividad en el servicio. Respecto a esta conformación, queremos informar que, bueno, siguen avanzando los trámites. Hay un trámite de manera específica que están llevando las empresas para generar un acta constitutiva y al momento, pues bueno, hay empresas que ya tienen completos sus expedientes, hay empresas que tienen pendientes sus expedientes y tentativamente, pues a finales del mes de junio, se podría estar llevando a cabo la firma. Sin embargo, pues bueno, no hay una fecha o tiempo establecido, toda vez que hay variables que pueden surgir en el transcurso de estas semanas, pero queremos y tenemos el objetivo como Administración Municipal de que ya quede finiquitado esa conformación en este mes de junio. Y aquellas empresas que, por ejemplo, si no alcanzan a tener su expediente completo por cualquier razón, no significa que queden fuera, significa que podrán incorporarse de manera posterior. El objetivo es que las tres empresas queden conformadas, no de ninguna manera, y no quisiéramos que se entendiera que queremos excluir alguna de ellas, no. Queremos que se conformen las que ya estén completos sus expedientes y aquellas que quedarán pendientes se podrán incorporar de manera posterior, pero el objetivo es que puedan tener mayor efectividad en su organización interna, que a corto y mediano plazo se pueda reflejar en un mejor servicio de transporte a la ciudadanía. Y si se llegara a negar a alguna empresa de estas, ¿qué pasaría, señor? Hasta el momento no tenemos de conocimiento de ninguna empresa que tenga una postura negativa respecto a la conformación de esta coordinadora. Quiero mencionar que se ha tenido un seguimiento por parte de la Comisión de Movilidad y de la Dirección de Movilidad también respecto a mesas de trabajo en donde se han agotado todas las dudas, donde se han agotado todos los requerimientos de información que se necesita para tener la certeza de que esta acción es positiva para todos y hasta el momento todas las empresas están en el tenor de incorporarse. ¿Algo que no le pregunté que quiera agregar? Pues en ese sentido nada más estaremos informando de manera posterior cuando ya sea de manera definitiva, esperemos que sea ya en este mes de junio para poder concluir la conformación. En su momento informaremos el resultado final de esta conformación.